Porque a eso es el que hemos venido, hermano. Esta es nuestra fiesta. Amén. Afuera en el mundo se gozan, pero no como nosotros. Porque nosotros nos gozamos con Cristo Jesús. Aquí tenemos una victoria. Y aquí tenemos el truco. Gloria a Dios. Señor Jesucristo. Voy a leerle. Salmos 151. Dice, alaba a Dios en su santario. Alábale en la magnificencia de su firmamento. Alábale por su pobreza. Alábale conforme a las muchedumbres de su grandeza. Alábale con su bocina. Alábale con santario y alba. Alábale con bandero y danza. Alábale con puertas y flautas. Alábale con símbolos resonantes. Alábale con símbolos de júbilo. Todos los que respiren, alabe a Dios. Amén. Aleluya. Todos los que respiren, alabe a Dios. Bien, a su amos. Nosotros. Siempre de Dios. En esta tarde le doy la bienvenida a la hermana Graciela. ¿Cuánto le dan la bienvenida? Dios me la bendiga. Porque ella nos va a traer hoy el alimento. Vamos a cantar. Ese es el gran yo soy. Vamos a gozarnos, hermanos. Vamos a llenarnos de su presencia. Aquí está el Señor. Yo eres el gran yo soy. Sí, el hermano y la unida. El rey, el rey, el rey, el rey. ¿Cómo puedes ser el padre de Dios? Este es el robo certero. Es el ser gran yo soy. Yo eres el tesoro. Igual es mi lugar. El nombre de mi madre. ¿Cuál es tuve contra? Toda la fe y tuve. La vida en Jesús. mi nombre de ti y mi corazón, es que no me perdas, ya es un Cristo, ese verdadero Dios. Se va a hacer un con el Espíritu, el único Dios que existe en el principio, es el verbo el total de la tierra, yo lo revuelo en ti, yo lo revuelo en dos, ya es un Cristo, ya es un Cristo, es mi alma y mi corazón, por esto lo digo, ya es un Cristo, ¡Gracias! 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 Agua está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, de su gloria tocaré. Agua está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, de su gloria tocaré. Agua está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, de su gloria tocaré. Agua está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Agua está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, de su gloria tocaré. Agua está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Agua está cayendo aquí. Agua está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí.